En estos momentos se produce un incendio en calle Avellaneda, casi esquina Santa Fe del barrio Cuyalla. El personal policial ya se encuentra prestando servicio, así también bomberos están intentando sofocar y apagar este incendio que está en estos momentos aquí. Aquí es muy peligroso porque existe mucho material combustible, estamos viendo pastizales, árboles, muchos elementos de combustión. Se puede observar así a lo lejos cómo se está prendiendo fuego y hay pastizales, pastizales secos y en estos precisos momentos bomberos están procediendo a sofocar el mismo. Lamentablemente hay muchos elementos de rápida combustión y esto está generando algunos contratiempos. No obstante, personal de bomberos, repetimos, y también policía de la provincia ya se encuentran en el lugar trabajando. Bueno, quedan pequeños focos ignios, pero están procediendo a trabajar para poder controlar, ya está controlada la situación. Miren ustedes lo que está sucediendo en estos momentos aquí en Avellaneda, casi esquina Santa Fe. Muy cerca de lo que es el nido, muy cerca de esta pasarela que comunica al barrio Cuyalla con Barrio Norte y donde está también el nido, está en estos momentos ya trabajando en el lugar. Está, bueno, los vecinos aquí preocupados, pero están tratando de controlar la situación.